Consumbenia, diputado presidente. El dictamen de mérito considera que el propósito de plasmar esta reforma es el lograr una mejora en nuestras instituciones y procedimientos electorales. Contribuye a fortalecer de modo definitivo nuestro régimen democrático para la mejor toma de decisiones públicas que se traduzcan en mejores condiciones de vida para todos los capitalinos. Considera que las elecciones tienen funciones básicas en un sistema democrático porque a través de ellas se busca la legitimación del poder y el correcto equilibrio en la representación popular. De igual manera, estima que las reglas electorales fijan canales para organizar la representación, se integran los cuadros de gobierno y se organiza la transmisión del poder político, buscando el correcto equilibrio entre las fuerzas populares. Además, que el porcentaje que se propone para alcanzar la mayoría en la Asamblea Legislativa es coincidente con el principio de mayoría y, sobre todo, de legitimación política ya que al incrementar el porcentaje propuesto se dificulta la obtención de la mayoría en la Asamblea Legislativa. Eso es parte de lo que dice el dictamen. Coincido con el diputado Arturo Zamora, no es un tema exclusivo de cláusula de gobernabilidad, es un asunto de sobre representación lo que se está tramitando en el cuerpo de este dictamen. Yo quiero comentarles, a diferencia de lo que han planteado todos los oradores que me han antecedido en el uso de la voz, que no debería de ser ese el tema a debate, que no debería de ser solamente una parte de lo que debe de ser toda una reforma política para el Distrito Federal. Creo que de una manera un tanto cuanto irresponsable, se está tocando solamente un tema de una gran variedad de temas que se tienen que tocar en la reforma política para el Distrito Federal. Dicho en otras palabras, en lugar de meternos a la discusión de la cláusula de gobernabilidad o sobre representación, metámonos a la discusión de una reforma política integral que beneficie a los habitantes del Distrito Federal y a ser los ciudadanos con derechos plenos. Ese debería de ser el tema del debate. En algunos estados de la República, como el Estado de México, pues la verdad de las cosas es que no existe la cláusula de gobernabilidad, sino la representatividad pura. En el cuerpo del mismo dictamen, establece una opinión que me parece muy importante y es emitida de la voz de la senadora María de los Ángeles Moreno, quien también propone en una de sus intervenciones que se eliminara la cláusula de gobernabilidad o de sobre representación. La propuesta, compañeros y compañeras legisladoras, es que no deberíamos trastocar un artículo que ha venido a complementar de alguna manera las pretensiones o las ambiciones de los ciudadanos del Distrito Federal para arribar, termino, presidente, arribar a una verdadera reforma política. Es por ello que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática propone la eliminación de la cláusula de gobernabilidad o en su defecto, de manera personal, propongo no se trastoque de manera irresponsable este avance que hemos tenido los habitantes del Distrito Federal en el Estatuto y en la Constitución. Gracias, diputado presidente. Gracias.